Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana han habido prolíficos estrenos, demasiados, y nos vamos a centrar un poquito en los que considero más... no más interesantes, porque la verdad que cinematográficamente no me han convencido ninguno de los que voy a comentar al 100%, pero bueno, hay que hablar de ellos, ¿no? Sobre todo de Warcraft, del origen, esta adaptación tan esperada del videojuego de Blizzard, que podemos decir que es una película que no es excesiva de duración y entonces se puede llevar bien, sobre todo gracias a esos gran despliegue de efectos especiales y sobre todo de un montaje muy trepidante y la verdad que muy chulo. Y lo malo es que el que no conozca el videojuego y no conozca esta variedad de personajes, pues no acaba de entrar en la historia, aunque es una historia, como ya sabemos, de orcos, humanos y, en fin, la primera batalla de las tres partes que se van a anunciar de esta exitosa serie de videojuegos. Destaca sobre todo la dirección, que es de Duncan Jones, el hijo del malogrado David Bowie, que después de hacer un cine más, podríamos decir, de culto como Moon, se adentra con una historia que él conoce bien y muy potentemente visualiza, sobre todo, las imágenes que llegan al espectador profundamente. Eso sí, el guión no aporta mucho. Y la segunda película que vamos a comentar, para mí ha sido la primera decepcionante del año, hasta el momento, es española, me sabe mal decirlo, es Nuestros amantes, una película de Miguel Ángel Lamata, un aragonés que se ciñe a ser una postal de Aragón y a recitar unos diálogos, la verdad que a veces son absurdos, como son los de Eduardo Noriega, Amaya Salamanca, en fin, unos diálogos, la verdad es que bastante flojos, y mucha poesía que no va a ninguna parte. Una película, la verdad, muy flojita, tanto guión como los actores.